Estudiantes, seguimos con la clase de español. En español vamos a cantar. Era una paloma, punto y coma, que perdió su nido, punto y seguido. Era un animal, punto y final. Aquí, la palabra paloma, es una canción que algunos se lo saben, otros no. Y vamos en este proceso a aprendernos esta canción. Vamos a hablar en español el sonido de la letra... El sonido de la letra P, doblamos los labios hacia adentro y lo botamos hacia afuera. Observe. Eso es lo que se tiene que escuchar. Vamos al sonido de la consonante L. Ella se llama L, pero tiene sonido. La lengua tiene que estar arriba en la encía. Vamos al sonido de la consonante M. Vamos. Algo está rico. ¿Verdad? Doblamos los labios hacia adentro, pero no los botamos como el sonido de la consonante P. ¿Sí? Recuerden que cuando escribimos en el cuaderno doble raya, tenemos la P, subo, bajo, la barriguita descansa en el renglón y hago la manito para agarrar a las vocales. ¿Verdad? También en la L. Esta consonante sube al siguiente renglón. Regresamos, manito. Y la M, mmm, ¿verdad? Uno, dos y tres, y manito. Estos son los trazos y los sonidos de estas consonantes que iremos viendo. Las, el abecedario, las vocales solamente tienen nombre y las demás consonantes tienen sonidos que vamos en este periodo a ir conociendo esos sonidos para que se nos haga el aprendizaje más fácil. Chao, amigos.